En el evento acechando en las profundidades Un castillo construiré En la arena Vaya, que interesante, tenemos una sepia que está cantando Que simpáticas son Oye tú, ey De blanca arena Con vista al mar Ah, vaya, un pez Y muy raro por cierto ¿Quién eres? ¿Y qué haces en esta parte del mar tan profundo? ¿Cómo que qué hago aquí? Estamos esperando a nuestro siguiente anfitrión y parece que eres tú Eres una sepia Qué bonita eres Así que cuéntanos un poquito de tu hábitat Y cómo viven aquí Claro que sí mi hermano, con mucho gusto Todos son bienvenidos aquí Pero eres muy raro para empezar Qué pie es tan feo Este men Saludos Yo soy una sepia Y yo me encuentro en la zona mesopelágica Recordemos que en el video anterior el amigo Plankton les platicó de la zona epipelágica Donde la luz solar se da en extrema abundancia y todo es visible sin ningún problema Pero a mil metros de la superficie terrestre Es decir, en descenso La iluminación o la luz solar aquí ya es muy débil Es escasa Aunque medio podemos ver, se puede decir que ya es crepuscular No tienes buena visibilidad Y la temperatura cae de 10 a 5 grados O sea que sí está haciendo frío Casi todo el tiempo Las características del mesopelágico principalmente es que se considera zona de penumbra No existe luz suficiente para que se pueda realizar la fotosíntesis Por lo que aquí no hay plantas El zooplankton de la zona mesopelágica es muy similar al plankton de la superficie Y está nominado por copépodos y ostracodos Los peces de boca erizada Pling Son peces con dientes con aguja Y los peces linterna comprenden el 90% de los peces existentes que existen en esta zona También se incluyen camarones, calamares, anguilas y medusas Los que son nuestros habitantes de esta parte de la colonia Te menciono algo muy importante Yo que soy una sepia Esta zona juega un papel muy importante Desde el ciclo del carbono y el mantenimiento de la cadena alimentaria del océano Porque muchos de los animales de esta zona De noche migran para arriba para poder alimentarse Sepia, sepia, sepia Vaya que interesante Y así como ustedes existen También debe de haber vida Más abajo en las profundidades del mar Así que ya lo saben amigos Este videito estaba bien bueno Gracias amiga sepia Denle mucho amorcito y apoyo a este videito Y ya saben Manténganse celulares Sepia, sepia, sepia Blablabla 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 Gracias por ver el video